¿Tiene derecho un hombre a engañar a su mujer porque ella dejó de arreglarse? No, no tiene derecho. Porque siento que... Si tú escogiste una pareja para estar siempre con ella, tiene que ser en las buenas, en las malas, al contrario, sería hablar con ella para decirle lo que está haciendo mal. De ninguna manera el aspecto puede ser una razón para que alguien falle, digamos, en las lealtades que se tengan en una pareja. Pues la escogiste para tu pareja y tienes que aguantarte, ¿no? No te salió en un regalo de Navidad, tú la escogiste. Y así. Se fue infiel y ahora quiero que te vayas. Es definitiva la decisión de Juan de que Leticia salga de la casa aun cuando él fue quien cometió la infidelidad. Bueno, pues vamos a continuar con esta plática que de pronto yo, la verdad es que ahorita entre pausa y pausa, intercambiamos algunas palabras tratando yo de entender el por qué de pronto siento como que Juan no está seguro de la decisión que dices haber tomado. Y es ahí cuando yo sí me... No me preocupo, pero sí me ocupo porque digo, bueno, ¿cuántas personas, y en verdad hay muchas personas que se divorcian supuestamente convencidos y a la mera hora se arrepienten? Y ya no hay nada que hacer. ¿Me explicó? Entonces, a mí no me gustaría que pasara esto en tu caso, porque si tú fuiste... Pues si sigue así ella, pues que se vaya ella, pero yo sí le doy el divorcio. Ella no está dispuesta a irse, supongo. ¿Pero tiene su casa de los padres o que se vaya a un asilo? No, 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 te pregunto, ¿tú ya le propusiste que se vaya? Sí. ¿A un asilo por qué? Pues ya no la quiero en mi casa, que se vaya, no sé, con su mamá, con su tía, con la que quiera, pero ya no, ya no la quiero en mi casa. ¿Ella te ha dicho que no se va a ir? Que no, que no se va a ir. Que no, que me vaya yo, está mal. El que se tiene que ir es ella. ¿Y por qué tú no? Porque no, porque es mi casa. Esa es mi casa. Pero tú tienes 10 años con ella. Tengo 10 años con ella. Y tienes dos hijos con ella. Tengo dos hijos con ella. ¿No se te haría más justo que tus hijos no cambiaran el entorno? No, porque mis hijos no se los va a llevar. Mis hijos me van a quedar a mí. Pero es que eso es poco probable. Ahora, mira, no puedo ir con Mario porque necesito que esté aquí Leticia. Vamos a hacer pasar a Leticia y luego voy con Mario para que te explique por qué legalmente es poco probable, no imposible. Es que mira, ella se va y los niños se los quieren ir, ellos no se quieren ir. Me abrazan, yo no me voy. Ahí sí cambiaría la historia un poquito. Sin embargo, yo no sé legalmente qué tanto se pueda. Quiero que se vaya ella. Vamos, dame chance. ¿Qué pasa, Leticia, por favor, producción? Y vamos con Mario ahorita para ver qué tenemos que hacer. El que falló fue Juan. Si alguien tiene que irse de la casa es él. Yo lo amaba, lo cuidaba, le daba todo. No puedo creer que me haya engañado de esa manera. Él acabó con mi autoestima, destrozó mi amor, mi dignidad. Que te engañe quien amas no se arregle en una mañana. Bienvenida, Leti. Buenas tardes, Rocío. Yo estoy aquí porque quiero... Vengo a arreglar las cosas con este señor porque... Este señor es tu esposo. Sí, bueno, sí, pero es que estoy muy enojada. Acabo de ver lo que dice y me molestó muchísimo. Yo sabía... ¿Qué te molestó de todo lo que se dijo? ¿Perdón? ¿Qué te molestó de todo lo que hablamos? Pues me molestó porque quiere que yo me vaya. En todo caso, que se vaya él. ¿No lo sabías? ¿No te había dicho que quiere que te vayas? Sí, varias veces, Rocío, se lo dije que se vaya. ¿No te había dicho? Bueno, sí me había dicho, pero pues... ¿Cómo me voy a ir yo si tengo a mis hijos? Yo no tengo dónde ir. La casa de mis papás, con mis papás viven mis hermanos, dos de mis hermanos. Y pues yo no puedo ir y rompir su estancia. Sí, ahora no puedo ir a... Te pregunto, te pregunto. ¿Y tú le vas a pagar la renta? No, yo le voy a pagar la pensión de mis hijos, no a ella. No, es que ahí voy. No, 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 pero no a ella. A ver, tantito. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Pequeño gran paréntesis. Yo supongo que legalmente la señora tendría una pensión también por haber sido concubina de Juan durante 10 años, además de tener a sus dos hijos, ¿o no? Es correcto, Rocío. Vamos dentro de este gran paréntesis a dividirlo en dos. Los menores de edad y la relación que ellos tuvieron. 10 años es el tiempo que Juan va a tener que mantenerla. Hace muchos años había muchos Juanes y dejaban indefensas a las mujeres. ¿Por qué sucede esto? Cuando ellos llegan a un acuerdo y una mujer o un hombre se dedican a las tareas del hogar, no logran crear un patrimonio. Entonces, la ley nos dice que la otra persona que no logró crear su patrimonio tendrá que estar a la defensa de quien sí lo está creando. Entonces, cuando me decía que había muchos Juanes, para ellos era muy fácil decir, vete porque yo sí tengo dinero. Mientras la otra persona se dedicó al hogar y no pudo construir un patrimonio, por eso siempre se les dará la misma cantidad de años que vivieron juntos el doble la pensión. Eso es lo que dice la ley, Juan. ¿Pero cómo le voy a dar una pensión si mis hijos no van a estar con ella? ¿Ni pagarle una renta si ella va a vivir? Mis hijos no se pueden quedar contigo. Se quedan conmigo. Por favor. Se quedan conmigo. A ver, Mario, si los niños se quieren ir con Juan, en el supuesto, ¿podrían irse con Juan? Hay un bien tutelado del menor, el DIF a través del juez les va a preguntar con quién se quieren quedar. Aquí habría que ver si no hay un caso de alineación parental, en donde, claro, yo te espanto porque tu mamá no te está cuidando como tu papá es un irresponsable. Claro. Ellos son unos expertos y sabrán a través de las medidas psicológicas cómo está presionado el niño. Pero lo que es real es que quien se dedicó al hogar va a tener las de ganar. Entonces, un juzgador le va a dejar la vivienda donde están juntos, puesto que ahí fue la vivienda del concubinato. ¿Le va a dejar la vivienda a quién en este caso? A la quien se dedicó al hogar. Es decir, si fuera hombre, se la dejaría al hombre y si fuera mujer en este caso, se la deja a la mujer. Ok. Puesto que se dedicó al hogar y no pudo crear un patrimonio. Entonces, siempre le va a dar el beneficio a la mujer y, como tuvo mayor tiempo con los hijos, quiere decir que tiene una mayor representación con ellos. Sí. Un juzgador, en este caso, le va a dar la preferencia a la mujer dentro del domicilio y, efectivamente, tendría que salir Juan del domicilio y dar durante 10 años el pago de manutención. Es lo que dice la ley, Juan. Es que Juan dice, no, no, no. O sea, no lo está diciendo Mario, no es que lo esté pensando. Juan dice, ay, no, se me ocurrió que voy a decir esto. No, es lo que te diría un juez en el momento en que tú decidas, pues, dar por terminada tu relación con Leti. Sí, pues, la doy terminada, pero mis hijos van a estar conmigo. Que no. Aunque no esté ella, pero se van a quedar conmigo. Juan, eso lo tiene que determinar un juez. No tú, no tus hijos, no Leti, no Mario, ni Irene, ni yo, ni nadie de la producción. Es un juez, o sea, no es que tú puedas decidir sobre la vida de tus hijos. Este tipo de cosas, no, no es una bicicleta la que vas a comprar. Es un cambio de vida el que tendrían que tener. Pero si mis hijos no quieren estar con ella, aunque el juez diga, se quedan con su madre, pero mamá, yo no quiero estar contigo, quiero estar con el papá. Tendrían que aplicarse las pruebas psicológicas de las que acaba de mencionar Mario, para que entonces el juez, si realmente los niños quieren estar contigo, porque de verdad no soportan a la mamá, o yo no sé que estén viviendo con la mamá, entonces sí se irían con Juan, ¿cierto? De inicio el juez dictaría una medida preventiva a favor de ella y no podrían estar con el papá, puesto que toda la vida han estado con la mamá, eso es real. Si posteriormente el papá desea pelear la guardia y custodia, o bien que sea compartida, podrá hacerlo y presentar a las pruebas de que tiene el tiempo suficiente para estar a cargo de los hijos. Pero todo es que por lo pronto hemos visto en esta historia que él es quien trabaja y no tiene tiempo para estar con los hijos, el juez en ningún momento le va a decir, pues no puedes estar con alguien que nunca va a estar viendo por tu valor. Así es, eso es lo que dice la ley. Ahora, tampoco es que te estoy dando la idea de no, a fuerza te tienes que quedar con Leticia, porque si no, entonces vas... No, porque no se trata de vivir un infierno, ¿no? Leti, es verdad que... Pero es un infierno vivir con ella. A ver, durante la pausa comercial, Juan me compartió algo que no se vio en televisión, pero que me dijo que su reacción hacia ti es porque a raíz de que tú descubres que te fue infiel con Roberta, tú empezaste a tirarle la comida, que hasta la comida le tiras al piso, que lo corres, que lo trates mal, que no atiendes a los niños, que... Es verdad. No, es verdad, después de la pausa comercial queremos saber cuál es tu parte de la historia, porque como todo matrimonio y toda pareja y toda familia, hay una historia, otra historia y la historia, la real, ¿cierto? Vamos a regresar después de esta pausa y vamos a conocer también a Alma. ¿Quién es Alma? Bueno, es la mamá de Juan, suegra de Leticia, quien dice que es ella quien mantiene a su hijo, pero también no nada más a Juan, sino también a su nuera y además dueña de la casa donde viven. Regreso después de la pausa, no se vaya, recuerde, código QR y todas las maneras de comunicarse con nosotros para que nos contacte. Regreso. ¿Debe una persona usar como pretexto el cuidado de sus hijos para no trabajar? No, 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 al contrario, yo creo que para cuidar de los hijos hay que trabajar para darles lo mejor. La crianza es en sí un trabajo, más bien las parejas se deberían de poner de acuerdo para saber cuál de los dos va a tener el rol de cuidar de los hijos en la casa. No, porque los hijos no son un pretexto, son un motor, son un motivo. Te fui infiel y ahora quiero que te vayas. Híjole, si algo me queda bien claro es que respetable el rol de cada quien en la casa, ahí se tiene que poner de acuerdo la pareja y decidir si quieren trabajar los dos, si no quieren trabajar los dos, o si uno se quiere quedar en la casa, si otro quiere salir a trabajar, lo que sea, lo que sí es que dos sueldos pueden más que uno. Exactamente. Pero de pronto, si hay niños que cuidar, pues también los niños con quién se van a quedar, suelen más cara la guardería o la persona que los cuide que lo que se vaya a traer a la casa. Mira, Rocío, yo hace un año yo le dije, ¿por qué no te vas a vender con mi mamá la tienda? Hay un jardín atrás, que estén mis hijos ahí, mientras ella atiende la tienda. Pero no, a fuerzas quiere estar allí metida en la casa. Los niños son muy traviesos, el más chiquito, mi hijo César, es muy imperativo. Todos los niños son así. Siempre anda viendo que ver dónde agarrar, qué agarrar. Pero bueno, a ver, no se me ha olvidado lo que te pregunté y si quiero que me lo respondas. Es verdad que a raíz de que te enteras de su infidelidad, tus malos tratos se hicieron patentes, es decir, que le avientas la comida, que le hablas mal y que... Eso no es cierto. ¿Qué hacen las cosas de mala gana? Cuando él llega... Ahora para quedar aquí bien, o sea, ¿dices que no? Sí, es cierto. Cuando él llega, yo estoy viendo mi telenovela favorita. Porque creo yo que después de todo el día, un día lleno de trabajo, como todo mundo, se merece un descanso. Eso es lo que yo hago en las tardes. Pero no es cierto que él llega, ni siquiera sé a qué hora llega. ¿Y en las mañanas? ¿Cómo que ni siquiera sabes? Dice que llega como a las nueve, más o menos. En las mañanas, Rocío, le quita la tablet a César, a mi hijo más chiquito. Sí. ¿Qué se pone a ver en la tablet? No lo sé. Mientras tiene sus clases virtuales, mi hijo. No es cierto. A ver, ¿dónde quedan las clases? ¿Usted cree que va a pasar de año? Yo le doy sus clases, lo ayudo, porque la maestra nos manda... Eso me dice Juan, me dice Juan. Los niños no dicen mentiras, Rocío. Eso me lo dice mi hijo. Que le quita la tablet a César. Bueno, eso ya se va a acabar porque ya vienen las clases presenciales pronto y eso va a ser un problema, menos si es que es un problema. Pero yo no creo que sea un problema ahora. No, no es un problema. Con el tema de la infidelidad, ¿cómo te enteraste tú que andaba ahí con Roberto? Pues yo me enteré por mis hermanos, Rocío, porque ellos viven en Naucalpan y él iba a seguido, seguido y estaba ahí su taxi. Una vez uno de mis hermanos lo vio y fue Fernando, se llama, fue quien lo vio. ¿Pero lo vio con Roberto o lo vio solo? No, lo vio solo, estaba solo en el taxi. Mi hermano se acercó y le preguntó y él le dijo que había ido por un pasajero. El día que me encontró su hermano, en ese tiempo yo no andaba yo con Roberta. Era el servicio. ¿Fuiste a ver a tu mamá? Ajá, exactamente. Pero ella también iba a su servicio a trabajar. Yo la llevaba. En ese tiempo yo no era nada de Roberta. Empezamos la relación que duró seis meses. En ese tiempo, cuando me vio su hermano, yo no andaba yo con él. ¿Entonces cómo te enteraste que andaba con ella? ¿O le preguntaste y te dijo si ando con ella? No, no. Después mi otro hermano lo volvió a ver. ¿Con ella? Con ella. Aparte, luego, llamadas frecuentes que él tenía. Pues obviamente, yo no soy tonta, Rocío. Cosa que llamadas que tú no me hacías. El que tiene una tienda, que lo atienda, ¿no? A ver, cálmate, ¿me dejas explicarle? Si no, pues las puertas están abiertas y hay que salir. ¿Me dejas explicarle? ¿Y tú que eres repartidor? Porque digo, o sea, si tienes una tienda y no atiendes, ¿qué, varias o qué? Rocío, pero ve cómo es. ¿Eres proveedor? No, tampoco, no, tampoco, Rocío. Pero ve cómo es, o sea, si fuera diferente, que llegara yo a la casa y buena amable, o sea, fuera diferente. Yo soy buena madre, soy buena madre con mis hijos, yo te tengo la comida, te plancho. ¿Eres buena madre que cuando llego yo? Lavo. ¿Cuando estás tú sola con ellos? No. Juan, no. No se puede pedir lo que uno no está dispuesto a dar. Es decir, tú pides y exiges respeto, buen trato, buen todo, pero ¿y tú? Se lo doy. Eso es lo que me tienes. Todo el día me dejas sola, ni siquiera sabes. Pero si la pura infidelidad, a ver, ¿qué piensa tu mamá de todo esto? Mi mamá, pues sí, está molesta conmigo, sí me dijo, de hecho, pues, que ella no se hace cargo de, más bien, hay que dividir la relación para que también ella no esté en mi casa sola. No, porque además, a ver, a ver, en el supuesto, vamos a suponer que tú te quedas con los niños, ¿quién te va a cuidar a los niños mientras tú trabajas? Es precisamente lo que yo le digo, Rocío. O sea, ¿no tu mamá? No. Qué bueno que no pensaste en ella, porque doña Alma dijo, yo ya crié, yo ya hice lo que tenía que hacer. Y a mí, que no me vengan a tratar de... No se las voy a dar a mi mamá. Ay, qué bueno. Voy a contratar a una niñera. Qué bendito Dios. A ver, doña Alma, por favor, pase a este foro. Si Leticia no lo va a perdonar, entonces ya, que ponga fin, que se vaya, que se quiera, que se ame. Mi hijo cometió un error muy grave, pero ya es necesario que Leticia y él arreglen su situación. Yo ya estoy vieja, ya estoy cansada. Ya Leticia que haga algo, que se ponga a trabajar, que haga algo por su familia. O se dan una oportunidad, o cada quien que tome su camino. O ya me cansé de mantenerlo. Gracias por estar aquí, doña Alma. Cansada, pues qué. Vieja, nada, señora. Viejo, los cerros todavía reverdecen. Y usted está muy bien. Lo que no se valdría es que sí le pongan una obligación que ya no le corresponde. Pero ya la tengo, Rocío. ¿De qué? Porque... ¿O sea, tiene a los niños? No, no, no tengo a los niños, pero económicamente sí la tengo. ¿Por qué? Porque siempre que no tengo, que no cubrí la cuenta, que préstame, que no tengo para darle a Leticia. O sea, ¿está hablando de Juan? Sí. No, pues no que trabaja con usted. ¿Ves? Tu mamá lo reconoce. Trabaja conmigo, pero no diario. Ajá. Y bueno, yo le doy 200, 300 pesos, depende de cómo esté la venta del día. Pero hay ocasiones en que él me pide aparte dinero porque no le alcanza. Ahora, yo no sabía que ese dinero se lo estaba gastando en dárselo a otra persona. ¿Ves lo que dice? Yo no tenía... ¿Yo sabía de Roberto? ¿Qué es lo que dice? Al principio yo no sabía. Me daba cuenta más o menos que andaba medio entretenido. No, yo no me... Porque yo lo veía... ¿Qué es la llamadita? ¿O sea, usted no alcahuete ese tipo de cosas? No, no, no. No, 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 no. Ok. Pero sí me dio cuenta de que andaba en algo. ¿Y le llamó la atención en algún momento? Sí, yo le dio cuando ya supe que sí, que andaba con alguien, yo le dije que no estaba bien. Dije, deja a esa mujer porque no te va a dejar nada bueno. Mire, o deja a esa mujer o deja a la otra, pero pues no puede andar, ¿no? O sea, con dos personas a la vez. Yo me refería... Si no es línea telefónica, ¿no? Yo me refería a que dejara a Roberta. ¿Por qué? Porque con ella no tenía un compromiso y con Leticia sí, porque tiene dos hijos. Entonces, por eso le decía, deja, eso no te va a dejar nada bueno. Y ahí está la prueba de que no le ha dejado nada bueno. Pues no, pero pues no le dejó nada bueno, pero ahora se quedó sin las dos. Ahora, ¿qué usted cree que sea lo mejor para que haga Juan? Porque dice Juan que se vaya Leti con los niños y que él se queda viviendo en esa casa y que además quiere que los niños se queden ahí. ¿Usted cree que eso es lo conveniente? ¿O usted apoyaría el hecho de que se quede Leticia en la casa con los niños? No sé. Déjeme dar un consejo y ahorita yo regreso con usted.